desde marchena sevilla andalucía aquí estamos como cada miércoles en un vídeo de los que traemos varias cosas diferentes y en la que nos gusta como siempre que participéis en lo que vais a ver también quiero deciros que os seguimos recomendando nuestro canal secundario este que aparece aquí arriba he hecho en casa donde siempre te damos adelantos de lo que vamos a tener aquí en nuestro canal principal nos gustaría que nos suscribiera y que nos siguiera y también aquí y así podemos complementar uno con el otro quiero decirte que el canal hecho en casa lo vamos a utilizar a modo de blog siempre contándote próximos proyectos los sitios a los que nos desplazaremos las cosas que intentaremos grabar aunque a lo mejor en muchas ocasiones no sea posible todas pero en fin por mantener otro contacto diferente a través de ese canal de hecho en casa dicho esto hoy vamos a traer tres temas y el primero de ellos va a ser siempre mirando una de vuestras incubadoras caseras en este caso son muchas las dudas que aparecen por ahí referentes al volteo automático al volteo de los huevos ya hemos hecho vídeos hablando del número de volteos de cómo hay que darlos y demás pero quiero que veáis en el caso de este vídeo me gustaría que dejarais vuestro comentario diciendo cuál es vuestra opinión lo que pensáis pero yo ya adelanto que es un volteo que es del tipo balancín que es casero y que se puede mejorar por supuesto que sí por eso vamos a verlo vamos a ver en qué podemos mejorarlo y por supuesto tu opinión me gustaría tu opinión en los comentarios a pie de vídeo con esto comenzamos el vídeo de hoy y es que si observamos un poquito este volteo automático casero así a simple vista pues nosotros prescindiríamos de uno de los brazos que tiene articulado del motor a la bandeja ese pequeño brazo el de en medio justo si lo quitamos y adaptamos los otros dos brazos para que no quede apoyado sobre la base de la incubadora haría sin duda el movimiento más suave también por supuesto creemos que no está totalmente acabada porque en esas canaletas donde irán ubicados los huevos evidentemente tendrían que llevar algún tipo de sujeción por eso a simple vista es lo que nosotros vemos desde aquí y por eso de ahí te animamos a que dejes tu comentario diciendo en qué se podría mejorar todo esto que estamos viendo aquí ya hemos visto este volteo el volteo automático tipo balancín que nos pasaba un compañero y que con él nos pedía nuestra opinión y evidentemente mientras más opiniones más conclusiones podrá sacar para mejorar este volteo automático en su incubadora cambiamos de tema y también otro de los temas y valga la redundancia que nos comentáis mucho es el tema de la ovoscopia cuando hacéis una ovoscopia y muchos de vosotros todavía porque muchos estáis empezando no sabéis interpretar qué es lo que está pasando dentro del huevo la ovoscopia nos sirve para descartar los huevos que no están fecundados o que no se están desarrollando en condiciones no huevos que podemos sacar ya y que nos puede evitar problemas dentro de la incubadora con estos huevos que muchos pueden reventar explotar o supurar dentro de la misma y echarnos a perder el resto de la puesta nosotros en nuestro canal ya hemos sacado vídeos a diferentes días de incubación para que veáis cómo se tiene que desarrollar un pollito con normalidad de hecho si buscáis en nuestro canal hay un vídeo que es un seguimiento completo a un huevo de gallina durante los 21 días de incubación que al principio vaya bien no quiere decir que llegue a buen término la incubación quiere decir que de momento va bien pero durante el resto de días pueden seguir ocurriendo cosas negativas que hagan que ese pollito no salga bien por eso siempre es bueno hacer una ovoscopia a lo mejor a la semana después a las dos semanas y en nuestro caso la ovoscopia las ovoscopia que vamos a ver ahora son las ovoscopias el día antes de nacer unos patitos criollos que sacamos en una de nuestras incubación por eso para que tengáis más datos quiero que veáis estas dos ovoscopias que le hicimos a dos patos justo el día antes de nacer al día siguiente nacieron sin problemas porque ya estaba todo bien todo se había desarrollado perfectamente pero lo que quiero que veáis es cómo se ve en estas imágenes el patito ya buscando la forma de romper el cascarón las imágenes por desgracia no son perfectas porque tampoco la cámara que tenemos el material del que disponemos es bueno pero creo que se ve como para aclarar muchas dudas cuando estábamos en plena incubación de la prueba que le estábamos haciendo a nuestra incubadora de huevos de pato criollo pues hicimos diferentes ovoscopias para hacer un seguimiento a estos patos no porque traían problemas porque pasaron historias te recomiendo que veas los vídeos y ya te vas a dar por enterado y cuando ya estaban a punto de nacer justo el día antes decidimos hacerle una ovoscopia a dos de esos huevos ya evidentemente se puede apreciar mucho mejor pues el movimiento del patito completamente formado dentro del huevo y ya digo aunque nuestras cámaras no son las ideales para estas cosas pero se puede ver como el pato se mueve dentro en el interior ya pues la cámara de aire como veis la parte de aire es mayor ya prácticamente todo el tema de sangre piel y eso está más seca y es como si estuviera el pato detrás de una sábana y enfocando con una luz pues se puede ver la silueta como veis se ve perfectamente el movimiento del patito formado dentro del huevo y ya digo que nacieron sin ningún problema durante la noche siguiente y la mañana ahí podéis ver esta imagen que parece que es el pico ya buscando pues el empezar a rayar la cáscara del huevo para comenzar evidentemente en la rotura el nacimiento también cogimos otros huevos pero no se apreciaba tanto movimiento como en estas dos ovoscopias que hemos seleccionado en su momento para poder compartirla con todos vosotros como veis yo pienso que esa puntita que se veía ahí abajo pues en la del pico de pato intentando pues eso romper ya definitivamente y en esta segunda ovoscopia que tenéis aquí ya pues exactamente igual se puede comprobar como el pato ya está completamente posicionado para comenzar a romper el huevo y ya digo que esta ovoscopia no estoy seguro pero creo que se la hacíamos por la mañana antes de salir al trabajo y ya después por la tarde noche cuando llegué al piso pues ya había algunos huevos que estaban picados durante esa noche nacieron algunos y ya después durante la madrugada pues nacieron el resto ya digo que se aprecia perfectamente que el patito ya está bregando en el interior y ya evidentemente buscando la forma de empezar a hacer ese primer agujerito que después le sirva para terminar de romper el cascarón y completar así su nacimiento ahí teníamos esas imágenes esas dos ovoscopias de esos patitos criollos cuando le faltaban ya horas para para nacer para romper el cascarón y ya por último pues bueno estamos ya muy cerquita muy cerquita del mes de diciembre y en su primera semana en el puente de la constitución pues un nuevo campeonato de cetrería campeonato de españa nada más y nada menos en la vecina localidad de osuna ya tenemos bastantes vídeos de cetrería y concretamente vídeos de allí de osuna estas imágenes con las cuales nos vamos a despedir imágenes de un azor un espectacular azor un espectacular a ver una espectacular rapaz pues la grabamos en la pasada edición del campeonato de españa en el apartado de bajo vuelo estaban lanzando allí perdiz a todos los participantes había águilas harry y azores y estas imágenes prácticamente nos van a servir para despedir el vídeo en el día de hoy y es que sin duda es una buena excusa para acercarse a osuna durante este campeonato de españa de cetrería porque podemos ver las rapaces muy de cerca las podemos tocar podemos pedir a sus dueños que nos permitan tenerlas en el puño y fotografiarnos en definitiva es una buena excusa para pasar unos días con la familia con los niños disfrutando de este arte milenario te aseguro que se pasa un rato bastante agradable que las instalaciones son bastante acogedoras para estar allí que hay una carpa gigantesca donde hay también barras y por supuesto unas gravas para poder disfrutar plenamente de todo lo que allí podemos ver dentro del mundo de la c30 poco más que comentar ya en el día de hoy hemos tenido una de vuestras incubadoras caseras concretamente dudas sobre ese volteo automático nos gustaría que nos dejara tu comentario diciéndonos en qué podría mejorar el compañero su incubadora su volteo automático hemos tenido también esas dos ovoscopias a un patito criollo antes de nacer al día siguiente nacieron sin problema los dos y hemos terminado con esta espectacular rapaz el azor dentro de poco intentaremos estar en la vecina localidad de osuna en el campeonato de españa de cetrería donde habrá diferentes campeonatos dentro de ese mismo diferentes modalidades saludos desde marchena sevilla andalucía con mucho frío nos despedimos ya hasta el próximo vídeo un saludo 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 ¡Suscríbete!